Esperándome quedé Quiero perderme una noche Por una caña cualquiera Por una caña cualquiera Con tu nombre entre mis brazos Tu nombre que me envenena Tu nombre que me envenena Y gritará el viento con toda mi fuerza Para ver si puedo sacarte de mi cabeza Para ver si puedo sacarte de mi cabeza